Wow, increíble lo que me ha pasado a mi gente. ¿Viste en esta parte de acá? Tengo que poner el de esto en el casco porque acá si hay que bajar con cuidado. Hay que tener cuidado. Está re valosa. La mierda. Está fuerte. Solo se vive una vez gente. Hola. Muy buenos días. Mi nombre es Alicia, emperatriz guaita y astro. Estoy de acá, de la comunidad de la Nezolinda y Zongo. Ingreso del ticket 5 soles por persona, niños 3 soles. Y ahí podemos ver ya gente que se está yendo a los toboganes. Encontramos la catarata pescana, el cañón, el paso de la serpiente, la bala juventud, la ducha del inca, el tobogán y la catarata culibrero. Mira todo lo que hay acá, mira. Estamos en la carretera central, kilómetro 63, el arco de Zongo. Si quieres escapar del estrés y no quieres ir muy lejos y no tienes mucho presupuesto, te recomiendo venir acá. Vengan chicos a conocer, a tomar full adrenalina. Somos la catarata limeña, a dos horas de Lima. Bien. Y comenzamos con la aventura. La primera vez nos fuimos para allá, para la zona arqueológica, que nos costó media vida. Ahora nos vamos para las cataratas y los toboganes, que es para el lado izquierdo. Bueno, nos encontramos ya en el medio de donde baja la catarata que se forma un río, un riachuelo. Tenemos que cruzar para el otro lado por piedras, ¿no? Si nos caemos acá nos mojamos todo y el clima no está soleado por si acaso. Y ahí vamos. Llegamos a los toboganes, mi gente. Ahora, vamos a tener que trepar estas rocas, los toboganes con cuerdas, ¿no? Fue la aventura extrema. A escalar, mi gente. Como somos a todo terreno nosotros, no hay nada que nos detenga en el camino. Ahora vamos a cruzar por acá. Este deporte está extremo, gente. Ahí vamos, mi gente, ahí vamos. Deporte de aventura. Ahora hay que subir por allá y pasar por ese puente de madera que está arriba. Ahí está la catarata donde se vamos a ir. Bueno, ya estamos frente a la princesa Lindayín. Wow, qué hermoso. La catarata Lindayín. Qué bello, mi gente. La catarata y la princesa Lindayín. Bueno, acá va a ser un pago a la tierra acá el muchacho. Con su hoja de coca que es tradicional y su tabaco, ¿no? Así es. Es una ruta de barranquismo que nos da muy bien. Sobre todo hay que disfrutarlo, hay que gozar y hay que conservar el medio ambiente que es lo más importante. Bueno, ahora yo voy a descender. Listo. Ahora sí, mi gente. La parte más importante fue la adrenalina. Eso. Ahí. Wow. Eso. A ver. Eso. El chá, el chá, el chá. Bien. Llegamos, mi gente. Llegamos. Estos son los toboganes naturales, mi gente. Sí. Los toboganes de Songos. Esto es otra catarata. Y por ahí también se baja rápido, pero ahí sí te tienes que mojar sí o sí, pues. Bueno, mi gente. Este deporte de aventura extremo, ¿no? Aquí en Songos, en Lindai Songos. Así que ya saben, a dos horas de Lima, un fin de semana escapándose de todo el estrés. Deporte de aventura, caminata, vistas panorámicas, remojadas en las cataratas, piscinas estés tirándote en rappel. ¿Para qué pedir más ya? ¡Sin miedo al éxito! Mira. Se metió debajo de la catarata. Este deporte de aventura, mi gente, acá en Songos. Vamos, sin miedo al éxito. O sea, qué tal duchazo, ¿eh? De extremo. Vamos, ya te falta poco. Vamos, vamos, te falta poco. Ya casi llegas, ya casi llegas. Ay, se metió un frentazo en la pared. El cien por ciento. El cien por ciento, como tal, el desestrés. Y bueno, mi gente. Estas son las duchas del Inca. ¿Por qué? Porque arriba donde está señalando mi dedo, está el perfil de una persona. Y se cree que es el perfil de un Inca, ¿no? Bueno, mi gente. Nos encontramos ahora en el manantial de la juventud. Y estamos en descenso. Bueno, hemos empezado en realidad por arriba. Porque normalmente se empieza de abajo hacia arriba, se da todo un circuito, ¿no? Bueno. Vamos a encender otra bajada. Ahí vamos. Esto es... Full adrenalina, mi gente. Llegamos. Bueno, mi gente. Estamos en el manantial de la juventud. Se llama así porque dicen... Dice la historia y la leyenda de que las personas que tomaban esta agua se mantenían jóvenes por mucho tiempo y no envejecían. Y otros que también rejuvenecían, ¿no? Pero esos son los mitos y las leyendas. A la verdad no lo sabemos. Bueno, vamos a beber de esta agua para ver si rejuvenecemos. A ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver, mi gente. Está rica. Parece agua mineral. ¿Qué tal? Parece de 30, marico. Parece de 20. Pero, mi gente, hemos rejuvenecido 10 años por cada tramo. Pero así se llama, el manantial de la juventud. Esto sí está complicadito, gente. Hay que bajar por acá por las piedras, pero lo malo es que las piedras acá resbalan. Hay que mojarse un poquito acá. Guau. Así que acá voy a tener que ponerme la cámara en el casco para poder agarrarme con las manos, ¿no? Ya, mi gente. Yo tengo que poner esto en el casco porque acá sí hay que bajar con cuidado porque es un resbalón y caemos al agua. Y yo que no me quiero mojar, da más. Y acá hay que utilizar las dos manos. Guau. Este es el camino de la serpiente. Este es el camino de la serpiente. Y hay que bajar por allá. Bueno, mi gente. Nos dicen que este es el camino de la serpiente. Porque tiene un canal bien angosto que parece una serpiente, ¿no? Pero nosotros vamos a ir por acá arriba. Guau. Está genial este lugar, ah. Ah, ¿acá se te va a mojar? ¿Acá no vamos a mojar? ¿Para qué? No, ya los zapatos me mojo normal. No, mi gente. Hay que bajar por acá. Guau. Este camino está bien, bien complicadito. Hay que bajar con cuidado. Casi hay que mojarnos un poco. Si es que quiero mojarme, pero como yo soy intrépido, no me voy a mojar absolutamente nada. Bueno, vamos a pensar por esta piedrita de acá. Si me voy a mojar un poquito. Jajaja. Oh, mi gente. Esto está extremo. Lo único que me mojé fue los zapatos, nada más. Miren. Nada más, ya las gustas. Bueno, llegamos a otro, otro risco, otro cañón, donde te vamos a tener que bajar con cuerda. Y bueno, ahí sí nos vamos a tener que mojar un poco porque no hay nada seco ya en la vía. Bueno, acá por lo visto casi nos vamos a tener que mojar. Sí. Acá me voy a meter un piscinazo ahí a la vía. Ahí está auto. Está auto, ¿no? Bueno. Bueno, gente. Vamos a tener que mojarnos un poco. Hay que tener cuidado. Miramos para dónde se ha metido hasta la cintura, güedón. Bueno, mi gente. A mojarnos un poco, güedón. Está re valoso, ¿eh? No. 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 La espalda, la zapatilla Bueno mi gente Todo por las aventuras Estaba aventando sus zapatillas Ya no le importa nada Deja ahí nomás Acomódate Estamos mojados ya Este es extremo Si weón Ve mi gente como terminó la puta mojado Espérate, espérate No vas a acabar ya tú De uno en uno De uno en uno Te vengo Prisa en esta parte de acá Vamos mi gente Vamos por las aventuras ¡Woo! ¡Eso! 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 Vamos por las aventuras Vamos por las aventuras Vamos por las aventuras Pisa de hueco la madera ¡Eso! ¡Vamos mi gente! A la aventura A la aventura No hay nada imposible para mi Dale ¡Vamos mi gente! ¡Woo! Mira como terminaron mi gente ¡Papá! Lo logramos Yo soy a todo terreno Ya saben ya No quería mojarme arriba Pero hasta que ya Me engañaron pues Con el cuento de que no había No había más agua No se va a mojar Pero al final Terminamos mojándolo Bueno mi gente Logramos pasar El cañón zongo Esto se llama el cañón zongo Extremo Ahora a caminar por acá A caminar por acá Con los pies mojados mi gente Otra extrema Full adrenalina Bueno mi gente Cuando creí que todo Ya había terminado Hay más Listo mi gente Todo por las aventuras Llegamos El descuerde extrema Yeah Abre las piernas Abre las piernas Uhhh Uhhh Llegamos Llegamos Al agua Uhhh Chaputón Wow Así terminamos mi gente Mojaditos Ah mi gente Esto es aventura extrema Aquí solamente en el canal de Jean Mars Y sobre todo acá en Zongos ¿No? Así que yo creo que Si vale la pena Realmente venir acá Escaparse de la rutina Del estrés Y venir a A relajarse un rato Y sobre todo que no está lejos ¿No? Está a dos horas de Lima Y a una hora y media De lobo a la Santanita ¿No? Y el precio El precio pues también es barato ¿No? 5 soles Si quieres venir solo Y con guía 15 soles ¿No? Por persona Así que Mi gente Ya saben dónde están ubicados Si quieren venir por acá Dense una vuelta ¿No? Van a vivir una experiencia Pero única Bueno mi gente Pensamos que todo había terminado Una vez más Pero Todavía no termina Tenemos que pasar ahora Otro remojón más Puta Hola mi gente Miren Guau Miren gente Se cayó Se cayó Es un parra Nada Nada Siempre Bueno Eso es típico Siempre que salimos a algún lado Algo le tiene que pasar Y hoy día no le había pasado nada Mira Ahora va a tener que trepar por acá Mi gente Mira si no Piscinazo otra vez Guau Esto no acaba No acaba Pero yo soy a todo terreno Vamos Y que se revuelve Jajaja A ver Vamos Ahí está La piscina de corazón Bueno mi gente Eso ha sido todo el video por hoy No se olviden de suscribirse a mi canal Regálame un like Déjame un comentario en la bandeja que te pareció este video Dale click a la campanita de notificaciones Opción todas Eso es para que cada vez que yo suba un nuevo video El YouTube te mande la alerta del video Lo puedas ver y no te lo pierdas Y no menos importante mi gente Compartir Compartan mi video Compartan mi canal por todos lados Para seguir creciendo y seguir haciendo los más conocidos Así que sin más que decir Nos vemos en la próxima aventura Chau